Pues hubo una reunión, pero no estuvo muy desairada, cuatro mil maestros de un grupo. Y el baester dijo, vamos a sacar a aquellos que nos pusieron de rodillas. Ya ven con lo encendido que se pone la mujer de vez en cuando. Les guste o no, la presidencia legal del Comité Nacional del Sindicato estaba en la cárcel por oponerse a la ley y que estando libre se le debieron restablecer sus derechos políticos. Vamos a sacar de nuestra casa a aquellos que ayer nos pusieron de rodillas. Bueno, ya sale con un ímpetu mucho más acusado que el que tenía antes de caer de rodillas en el de mujeres. A ver qué sucede. Todavía no se percibe exactamente qué papel está jugando. De todas maneras, la educación está pésima. Y yo voy por la educación sobre todas las cosas. Pues todavía la reforma está pendiente y a unos les gusta y a otros no. Y el sindicato en su rama esa de la coordinadora insiste en que van a seguir en la lucha y que van a extremar protestas. Pues sí, si no se logró nada con tantos meses de negociaciones y concesiones y aprobaciones y demás. Todavía no da a luz el monte. Pues es que como que les quieren escamotear el manejo de plazas y el manejo de la lana. Claro. Ya les dijeron de entrada. ¿Qué les aclararon? Que el Estado mantendrá el manejo de los recursos y de las plazas. ¿Así rotundamente? Sí. De entrada eso fue lo que dijo el observador. Ni plazas ni el dinero ni el presupuesto. Entonces, si se mantiene el gobierno como debe mantenerse en ese papel, Oaxaca va a seguir sin clases. Entonces, lo que hay que hacer es tomar las medidas legales, las medidas establecidas en la Ley Federal de Trabajo para quien no se presente. No. Sí, claro que sí. Pues no, ya vimos que están regresando a sus puestos todos aquellos que violaron esas disposiciones y no pasó nada. Sí, para un trompo así necesita el presidente una aliada como la guerrera. Solamente. Solamente, sí. Que bueno, acuérdate que ella no pudo hacer nada en Oaxaca. Incluso creó una nueva sección para el Estado de Oaxaca y no pudo porque en verdad están muy, muy, muy levantados los maestros en Oaxaca. Casi es una revuelta. Sí. Sí. Si tienen a Oaxaca en vilo desde hace 30 años, Manelic. Sí, y va a seguir esto porque finalmente van a lograr la mayoría en el Senado. Va por aprobarse y no va a tener ese control que ellos pedían sobre las plazas. Y lo malo es que cuando estos profesores de la coordinadora, conste que yo ya les llamo profesores porque tú me lo indicaste. Quisiera, cuando el baester envió grupos de maestros a ocupar los lugares para que se pusieran a trabajar mientras los otros estaban en paro, violentamente los estuvieron sacando, enfrentándose incluso con los padres de familia. No, sí, lo que más nos indignaba eran incendios de elementos de su propia organización. Nada más que no estaban de acuerdo, pero así vimos destrozos, incendios y dispersión de los elementos, documentos que manejaban. Y luego la detención de trenes por un puñado de irruptores que no sé qué función tendrían, pero se supone que eran maestros hasta que no les cumplieran sus caprichos. Ahí está el problema. ¿Dónde? Un puñado. Un puñado. ¿Dónde queda? Y lo logró. ¿Cómo les cumplieron sus caprichos? Pues a ver, porque como dice Mojarro, es el futuro del país el que se está manejando, no por ellos, sino por los chiquillos que tienen en sus aulas.